Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Así comienza... Súbele el volumen a tu fe. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a Súbele el volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración de mis patrocinantes, el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María en todas sus advocaciones, el Espíritu Santo, San José, el Arcángel San Miguel y San Francisco de Asís. Tremendos patrocinantes que se gasta este programa. Por eso, no hay que tenerle miedo a nada. Cuando usted tenga absoluta y verdadera fe en Cristo Jesús, tenga absoluta y verdadera fe en quienes Él ha colocado para que nos cuiden e intercedan a nuestra Madre la Virgen María, para que intercedan al Arcángel San Miguel, para que nos proteja a San Francisco de Asís, para que nos anime y otras cosas. Nos muestre cómo podemos llegar a ser verdaderos hijos de Cristo Jesús. Nadie, pero nadie, pero nadie, pero nadie, absolutamente nadie es santo. Y si usted en este momento me está escuchando y se considera santa o santo, se viene inmediatamente para acá, para Radio Natividad, en las Lomas, al lado de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y le vamos a hacer un monumento. Monumento, aquí hay suficiente yeso, suficiente yeso y cemento para hacer la estatua. Pero es que nadie, y por eso a muestra de botón, cuando todo mundo quería apedrear a la mujer pecadora, nuestro Señor Jesucristo dijo, ok, vamos a apedrearla, pero el que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. ¿Y qué hizo todo el mundo? Se desapareció. Se desapareció porque seguro que los que la iban a juzgar eran más o el doble o el triple de pecadores que la misma mujer pecadora. Y ese es un tema que lo vamos a tratar en el programa de hoy, cuando calumniamos, cuando le colocamos las piedras a nuestros mismos hermanos de iglesia, cuando corremos a nuestros hermanos. He llegado a la conclusión de que muchos de esos hermanos que se van para otras iglesias o los que llamamos separados, en un grado alto, más del 70, 80 por ciento, se van porque nosotros los aburrimos. Resulta que hoy una mujer se casó ayer y hoy a ella le tocó organizar la eucaristía o la misa, es lo mismo. Y resulta que vamos a escoger a la hermana Juana para que lea. Y lo primero que dice esa mujer, no, ella no puede leer porque ella no es casada. Resulta que se acabó de casar ayer y tenía 30 años conviviendo y ya hoy es santa. Esto es un tema largo, no, de que luego voy a invitar a amigos sacerdotes a través de audios, invítalos para acá, para profundizarlos, de que en nuestra misma iglesia nos la pasamos señalando a nuestros mismos hermanos, señalamos al sacerdote. La misa comenzaba a las 7, pero llega alguien y ese sacerdote siempre comienza la misa tarde. ¿A qué hora la empezó? A las 7, era a las 7 y él la comenzó a las 7 y un minuto, 15 segundos, 10 centésimas. O sea, vivimos involucrados, sometidos en cosas que lo que hacen es que aburran a los demás. No solamente a veces aburrimos a nuestros propios hermanos en Cristo Jesús, a nuestros hermanos que sirven en la iglesia, sino a veces también terminamos aburriendo hasta los sacerdotes. Porque llegó el párroco nuevo y dijo, yo quiero que la imagen de la Virgen la coloquemos en este lado, porque veo que aquí la cámara como que la enfoca más. No, el párroco anterior la había colocado ahí. O sea, comenzamos ya a querer y nos terminamos involucrando en algo que distorsiona. Crea el ambiente de una vez, lo vuelve tenso. Y adivinen quién es el que prepara todo esto. La oscuridad. Y mi pregunta es, hermana, hermano, ¿usted se deja utilizar por la oscuridad para sabotear la misa, para sabotear a la feligresía, para sabotear las cosas de Dios? Bueno, usted mismo lo sacará en su conciencia. Siempre tenemos que dejar que, siempre y cuando no se hagan cosas que tengan que ver, que alguien llega a querer tocar la custodia en el momento, a profanar el sagrario, a hacer cosas que... Pero de eso se ve muy poco. Pero siempre nosotros le vivimos colocando tiza, como se dice a la vida, en pequeñas tonterías. Me acompaña en la parte técnica mi hermana Angie, Angie Varela. Y por aquí quienes habla, René Silva, certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela. Como siempre, con mucha alegría, pasión, entusiasmo, dispuesto a servirle a Cristo Jesús. Si les contara, la odisea o todo lo que a veces se presenta en el camino, cuando la oscuridad, cuando el maligno le comienza a colocar las mil y unas trabas, hasta a veces, hoy para llegar, me costó. Pero resulta que analice algo. ¿Qué es lo que le tiene que servir a usted, a amiga, amigo, hermana, hermano, en Cristo Jesús, cuando le ocurran situaciones, cosas en su iglesia, en la parroquia, en su comunidad, en el grupo apostolado, pues a nunca desanimarse. Aprendí algo importante de Monseñor Raúl Méndez Moncada, que está allá en el cielo. Saludos, Monseñor. Ah, y siempre se me había olvidado mencionar a quienes fueron mis formadores espirituales, Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio. Monseñor Méndez Moncada me enseñó una vez que solo se le tira piedras al árbol que da frutos. Si usted nunca ha tenido ninguna dificultad, ningún problema, nada, nadie se ha metido con usted, preocúpese, porque quiere decir que usted es un chamizo ahí que no da frutos, que está ahí parado, pero a la oscuridad y a lo otro le da por igual. Anímese y súbale volumen a la fe. Le recuerdo siempre que vamos a disfrutar un tema de Gladys Garcet que lleva por título El Poderoso de Israel, para los que van a escuchar o a ver el programa a través de YouTube más tarde, pues lo pueden complementar colocando Gladys Garcet, El Poderoso de Israel, ya que el señor YouTube no permite que se coloquen los temas justo en esa aplicación. A veces por eso suena un poquito como cortado el programa, pero no es cortado, sino que son reglas que coloca YouTube y pues aquí las respetamos. Vamos a disfrutar El Poderoso de Israel, Gladys Garcet, aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Súbele volumen a tu fe, con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Palabra, oración y catequesis a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7 aquí en San Cristóbal, las zonas más cercanas, y 95.7 en la zona norte. Así que animarnos a tener fe, le enviamos saludos, bendiciones a todos ustedes, hermanas y hermanos, que nos están escuchando en este momento. El programa de hoy es de mucha motivación. Quiero, para lo que dije la semana pasada, estoy preparando un trabajo referente a los hermanos de Jesús y estoy preparando justamente ese trabajo referente a los hijos de María. María, pero justo porque por ahí es donde se aprovechan hermanos separados o de otras iglesias o gente que quiere ahuyentar nuestra fe, especialmente separarnos de nuestra madre, la Virgen María, diciendo, mire, aquí dice en la Biblia. Y sí, es verdad. En ese especial lo vamos a destacar, pero hay que entender bien la palabra de Cristo Jesús, porque es que si nosotros no nos preparamos, hablando de preparación, pues si hay algo que le tenemos que subrayar, súper destacar a nuestro obispo, a Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, desde que pisó aquí San Cristóbal para encargarse de la diócesis, es que él llegó y fue a preparar al laico, el que estaba sentado puliendo banca, el que estaba ahí pereciendo a trabajar, a trabajar para engrandecer la iglesia, la escuela de laicos, los diplomados. Yo entre eso pude disfrutar en la Universidad Católica del Táchira, el diplomado de teología, el diplomado de eucaristía. Y a qué lleva esto, es que tenemos que prepararnos también, no podemos llegar a lanzarnos al ruedo, a hablar de Cristo Jesús, a hacer el trabajo que él nos dijo, pero si no tenemos ni una gotica de conocimiento. Entonces llega un hermano y nos saca la Biblia y dice, mire, donde dice, Angie y René, hermanos de Jesús. Dice, uy, sí, Jesús tenía más hermanos, pero tenemos que estudiar de dónde viene todo eso. Se lo voy a adelantar una parte, de que cuando proveníamos del mismo abuelo, pues en la Biblia no se consigue la palabra primo. Entonces siempre nos tratábamos de que, en este caso, Angie y René eran hermanos, más no éramos hermanos como tal del mismo padre y la misma madre, sino éramos lo que se llama primos. Y así sucesivamente. Hay muchas situaciones como cuando nuestro Señor Jesucristo está ya en la cruz, ya a punto de fallecer, y él le dice al apóstol Juan, que ayer, por cierto, una amiga le estaba comentando de este proyecto, y a mí se hacía San Juan Bautista. No, no es San Juan Bautista. Entonces dije, me voy a frenar un poquito más con el programa, pero me alegro que ayer le comenté a alguien que está en los Estados Unidos que yo hacía unos podcasts de artistas. Y le comenté que estaba preparando un podcast especial de Subele Volumen a tu Fe, referente a los hermanos de Jesús, a los hijos de María, pero explicando, en realidad, de que si vamos a la conclusión, para que no se vayan a confundir en este momento, usted, hermana, que está escuchando, hermano, y nosotros que estamos aquí, pues somos hijos de María. Entonces sí, María, bueno, María tiene los millones de hijos del mundo, que somos todos nosotros. Así que nunca se deje confundir, pero quiero, sentí que le faltaba un poquito a ese programa y preferí dejarlo para otra oportunidad. Quiero, la buena noticia fue que le consulté a esa persona cómo hacía para colocar el podcast, que usted lo pueda ver en Google, en iBoost, en todas las aplicaciones, en el mundo entero, así como tengo en Google unos podcasts que se llaman Los Años de Oro, con René Silva, pues sube lo volumen a tu fe, tratando los hermanos y los hermanos de Jesús, los hijos de María, pero explicando con plenitud, en Génesis, en tal, todo donde dice, en toda la Biblia, creo que 166 veces, o 66, dice, de los hermanos. O sea, que si llevamos eso, nuestro Señor Jesucristo tuvo como 66 hijos, según lo que a veces nos quieren hacer confundir. La buena noticia fue que esta persona me dice que le pase el audio, el podcast, él lo va a escuchar, y eso pues tiene un costo para colocarlo en la plataforma a nivel mundial, y me dijo que se lo pasara y que él pues va a asumir el costo de colocar este podcast de información, donde muchas veces cuando alguien esté confundido, busque, subele volumen a tu fe, programa especial, los hijos de María, los hermanos de Jesús, y cuando usted escuche todo, con calma, meticulosamente, va analizando, ah, ya, ya sé que no me puedo dejar otro día on chart de cualquiera que venga y me quiera. Teníamos preparado por ahí un audio, pero ya no lo vamos a alcanzar a colocar, creo, ¿no? Mi hermana, queda un minuto, y, pero, entonces voy a aprovechar este minuto para decirle que si usted está pasando momentos difíciles, que estamos viviendo en este caso de una enfermedad mental, de depresión, porque le hemos bajado volumen a la fe, porque mi familia se fue, el uno está en un país, el otro en otro, y así sucesivamente, los papás se separaron, los hijos agarraron por otro lado, la familia eran 30 los domingos en las reuniones, o casos especiales, y ahora de milagro hay tres o cuatro, eso nos causa depresión y es lógico, no tenemos, hemos perdido esa parte fuerte de la familia, pero quiero que en cualquier situación que usted se encuentre, si en este momento está en un hospital, está en una clínica, está en un dispensario, está en una medicatura, está en un CDI, está en un ancianato, está en su casa guardando reposo por cualquier enfermedad, o cualquier situación, no tiene para las medicinas, no tiene ni para el pasaje, que no pierda la fe, anímese en Cristo Jesús, hermana y hermano, súbale volumen a la fe, y confíe plenamente, que nuestro Señor Jesucristo, en cualquiera de las situaciones, que estemos viviendo o pasando, nos va a ayudar a solucionarlos, por eso quiero que disfrutemos, de esta canción hermosa, lleva por título, Jesús es mi pastor, nada me faltará, si usted más tarde la quiere escuchar, para llevar el complemento del programa, porque ya les comenté, que no permite YouTube, colocar el tema en la aplicación, si sonarlo en la radio, pues más tarde, usted lo complementa, y gracias y bendiciones a todos quienes, además de escuchar el programa, más tarde, o lo comparten con otros familiares, o en el mundo entero, alguien lo ve y lo escucha, a través de YouTube, a partir de hoy, Jesús es mi pastor, nada me faltará, Súbele volumen a tu fe, con René Silva, Palabra, oración y catequesis, Palabra, oración y catequesis, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, por cierto, ahí escuchamos en este tip, a mi amigo hermano, el padre José Lucio León Duque, él nos va a estar acompañando, como siempre, con temas, segmentos del programa, también, tengo pendiente unos audios, con el padre Juan Carlos Gómez, él es el párroco aquí, de la iglesia, de Arcángel San Miguel, sí, de Barrancas, me llama por cierto, ya que mencionó al padre Juan Carlos Gómez, detallo siempre en sus eucaristías, cuando él da la bendición, pero detallo algo muy importante también, cuando él pide la bendición, a veces creemos que, ay, ya que le va a pedir la bendición a esa señora, que está allá afuera, esa señora tiene pinta de que ni se baña, ejemplo, porque a veces nosotros somos melodramáticos, y resulta que, en esa señora, puede estar la Virgen María, o puede estar nuestro Señor Jesucristo, y repito lo que siempre, o lo que dije en el pasado programa, que nuestro Señor Jesucristo, ni señas de que va a venir con paltó, ni corbata, ni oliendo a colonia fina, ni nada, por el estilo, ni zapatos de marca, los zapatos que va a traer nuestro Señor Jesucristo, son cinco por uno, usted compra un par, y le regalan cinco más, y usted va a decir, ah, esos son, porque nosotros somos así, nos dejamos llevar, o sea, si usted trae una pinta tal, yo lo atiendo bien, pero si usted anda ahí como tal, ay no, que mereza, y resulta que, no cumplimos a cabalidad, los mandamientos más importantes, de nuestro Señor Jesucristo, amar a Dios, por sobre todas las cosas, y al prójimo, como a nosotros mismos, y se me viene ahorita, en este momento, con la inspiración del Espíritu Santo, cuando, nuestro Señor Jesucristo dijo, tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, estuve desnudo, y me vestiste, le agregaría, o le cambiaría, me hacían falta para las medicinas, y me ayudaste, eso con algo que está ocurriendo mucho, o tuve hambre, no tenía ni para comer, y me diste de comer, y cuando le preguntaron, pero, Señor disculpe, nunca, yo nunca le he dado, nada a usted, o sea, nunca, debe estar equivocado, debe estar equivocado, porque, yo nunca le he dado, usted nunca ha ido a mi casa, todavía, y él, respondió, como siempre, sabiamente, nosotros a veces, ni siquiera logramos captar, lo sabio, la magnitud, la grandeza, de nuestro Señor Jesucristo, y él simplemente, nos responde, cada vez, que lo hiciste, con uno de los míos, lo hiciste conmigo, no creamos, que Dios va a ir a comer, a mi casa, a su casa, a la casa, no, a la casa del doctor, tal, no, menos, pero él, está anotando, cada una, de esas obras, de misericordia, que estamos haciendo, con el prójimo, cambiamos el tema, porque, vamos a la capilla, vamos a, la parroquia, a la iglesia, y vamos, y saludamos, a todo el mundo, el sacristán, padre, a un santo, al otro, a la otra, y así sucesivamente, pero nunca, nos arrodillamos, ni saludamos, ni hablamos, con el dueño, de la casa, que es, nuestro señor Jesucristo, ah, pero, ¿dónde está él? en el sagrario, en el santísimo, sacramento del altar, que el sagrario, estaba cerrado, estará cerrado, para nosotros, o sea, para la, para la vista, pero ahí está, nuestro señor Jesucristo, mirándonos, simplemente el sagrario, sirve, para protegerlo, de personas, dañinas, de gente, que, que quiera hacer, algún tipo, de maldad, con Jesucristo, eucaristía, cuando usted vaya, a partir de hoy, a su parroquia, a la iglesia, lo dije la semana pasada, y esté frente, al sagrario, hable bien, con Cristo Jesús, comente, le dígale, todo lo que le está pasando, en su vida, que le dio, a veces no tengo ni pa, tomame un cafecito, pequeñito, porque, cuéntele todo lo que le pasa, sus necesidades, la salud, los problemas, dificultades, que no tiene trabajo, lo uno, lo otro, pero hágalo con fe, porque es que, a veces no, nos falta, tener fe, al menos como una semilla de mostaza, tengo un audio, de Monseñor Raúl Méndez Moncada, que nos va a terminar, de aclarar, esa parte importante, de por qué, cuando vamos a la capilla, a la casa de oración, cuando vamos a la parroquia, tenemos que ir, y hablar, con Jesucristo, en el Santísimo Sacramento del altar, la importancia es la siguiente, resulta que, en el Santísimo Sacramento del altar, está Cristo, en su persona, con su cuerpo, su sangre, su alma, y su divinidad, en las otras imágenes, por ejemplo, de San Antonio, de San Francisco, de cualquiera otro santo, está la imagen, no más, la imagen de, o de madera, o de bronce, o de cualquier, o otro material, pero, la imagen como tal, de Cristo, en personas, con su cuerpo, su sangre, su alma, y su divinidad, está en el Santísimo Sacramento del altar, y entrar en una iglesia, saludar a todos los santos, y no saludar al Santísimo, como entrar en una casa, y no saludar al dueño de la casa, que entonces quedaría, eso, medio trunco, medio, medio, no, 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 no sería completo, ni sería, ni sería bien visto, porque hay que saludar primeramente al dueño de la casa, y después a todos los demás, y el dueño de la casa es el Santísimo Sacramento, y el dueño de la casa, claro o no, hermana Angie, sí, ajá, qué bien, y espero que usted también, hermana y hermano oyente de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, lo entienda, es que tenemos que ponernos a trabajar mucho por nuestra iglesia, a veces le queremos dejar todo el trabajo al sacerdote, para eso está el sacerdote, para eso, y ese es un tema que lo voy a tocar luego, porque ya viene la parte musical, déjese usar por Cristo Jesús, deje que Cristo Jesús, le diga, ayúdeme a pastorear las ovejas, ayúdeme a ir por todo el mundo, a decirle a tanta gente que anda perdida, descarrilada, que Cristo resucitó, que yo soy el alfa y el omega, que yo soy el principio y el fin, que yo lo soy todo, que dejen de estar creyendo en horóscopos, hechicería, brujería, lo uno, lo otro, ahora salió por allá una señora que habla con los extraterrestres, y ya más de uno, salió corriendo para allá, una señora que, 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 no sé qué más, y la gente, están los que llaman, los que influyen, los influyen, los influencers, los influencers, resulta que ahora esos también, dicen cualquier tontería, y la gente sale, siguiéndolos como, y usted le dice, vamos a hacer la hora santa, vamos a hacer el primer viernes, vamos a hacer la hora de la misericordia, vamos a meditar el rosario, y la gente, ah, ah, esto, ah, pero, ah, ah, pero estos, esta gente, le dice, vámonos a tomar agua del río Torbes, porque esa agua está no sé qué más, y usted dirá, ay, si la gente, cuando usted ve, la gente allá tomando agua, o sea, influyen de una manera, mala, dañina, pero nosotros terminamos creyéndonos, todas estas cosas, eh, eh, tontas de gente, que no tiene ni, ni la más mínima noción, ni de dónde viene, ni para dónde va, el amigo más rico del mundo, ¿quién es? Cristo Jesús, él, no nos mira, que si, ah, trajo camisa de marca, que el pantalón, que tal, no, que reloque, no, nuestro Señor Jesucristo nos ama, con plata, sin plata, a veces, hasta, sin, ser sus seguidores, usted en un momento, que se vea en una situación, porque no cree, le dices, Dios, necesito que me socorra, me ayudes, y Dios, es tan bueno, tan misericordioso, tranquilo, aquí estoy yo, ven, y nos abraza, y nos toma, nos sienta sus piernas, pídeme lo que quieras, vamos a escuchar, el amigo más rico del mundo, y lo disfrutamos aquí, en Radio Natividad, la emisora católica, del Táchira. Súbele volumen a tu fe, con René Silva. Palabra, oración, y catequesis. Palabra, oración, y catequesis, a través de Radio Natividad, la emisora católica, del Táchira. Gracias, bendiciones, abrazos, a todos quienes, a través de YouTube, más tarde, van a complementar, van a volver, algo que les pareció interesante, del programa, pues, lo van a compartir, con su familia, con sus amigos, amigos, la idea es, buscar, la manera, de acercarnos, cada día más, a Cristo Jesús, pero, es que últimamente, vamos como en retroceso, vamos, es como el, como el cangrejo, y esto no puede ser, hermana, hermano, nos quejamos, estamos viviendo situaciones, con esto de la pandemia, que pensamos que no íbamos a salir de esta, verdad, pero resulta que, menos, medio, se nos da, la oportunidad, de decir, Dios, inspiró, a, a, una gente, y se logró, conseguir la, la vacuna, y, resulta que, ya medio, se ve que los síntomas, pasaron, y, ¿qué hicimos nosotros? salimos corriendo, para el bonche, las licorerías, otra vez, full, los vallenatos, y el reggaetón, venteado, el alboroto, el bochinche, la parranda, no, esa es la, yo quisiera saber, de todos nosotros, cuando, se dijo que ya lo de la pandemia, ya estaba, acabándose, ¿cuánto vinimos, a agradecerle, a Cristo Jesús? Señalo aquí atrás, porque está la casa de oración, Virgen María, de Jerusalén, y, ¿cuánto le, dimos la gracia, Señor, por ser tan bueno, tan misericordioso? Pero, formamos el bochinche, y otra vez, la pandemia, se volvió, alborotar, porque ya, nada, que tapabocas, nada, ya, todo el, lo que, nos, ha separado siempre, de Cristo Jesús, ¿sabe qué es? La desobediencia, la desobediencia, que viene, desde Adán, desde Eva, no coman los frutos, y le apuesto, a que si nuestro Señor, Señor Jesucristo, le dice a Adán y a Eva, cómanse de este árbol, porque, ya los manguitos, están pintoncitos, y si no se lo comen, se van a, a dañar, se van a perder, esos mangos, esto, entonces, si le dice, que se los coman, ahí, se hubiesen dañado, porque no, 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 no se lo comen, así pasa en nuestra vida, estamos imitando a Adán y a Eva, en la desobediencia, y, han, han cambiado, ciertas cosas, justo cuando hablaba hace rato, de cuando nuestro Señor Jesucristo, está ya, a punto de fallecer en la cruz, y cuando le dice, a la Virgen María, a nuestra madre, que la tengo aquí a mi mano derecha, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, trata de que si, la Virgen María quedaba sola, porque ya no estaba San José, ahí en esa parte, nunca, aparece, que, ah, y San José estaba al lado, no, San José, esa es otra parte, un día, con el padre José Luis, de los Agustinos Recolectos, mi amigo hermano, el padre José Luis, a quien aprecio, admiro mucho, un día voy a hacer un programa, para, para, para analizar, para estudiar, esa parte de, de, de José, y por qué, justo cuando está frente a la cruz, pues, él no está, entonces, resumo, queda la Virgen sola, sin esposo, queda la Virgen sola, sin su hijo, y, para ese tiempo, estar en esta situación, para los judíos, era una maldición, eso es, el Antiguo Testamento, vemos, vemos, que, pasa hoy en día, y no han cambiado mucho las cosas, todavía la gente sigue, eh, usted no puede leer, porque usted no es casada, usted no puede, tal, porque, usted no viene todos los días a misa, comenzamos, a, a crearnos un poco de, tabús, o cosas que, que simplemente, nos está utilizando la oscuridad, la oscuridad, el maligno, pues, usa, nos usa, y nos dejamos usar, para ir a, a sabotear, la Eucaristía, los grupos apostolados, las cosas de Dios, al sacerdote, la misa, lo uno, el rosario, lo otro, la hora santa, el primer viernes, tal, pues, hay que analizar bien todo eso, hermanas y hermanos, para, solamente servirle, al rey de reyes, y al señor de señores, es que no podemos servirle, a Dios Dios, es justo, él en su palabra lo dice, terminamos, amando más a uno, que al otro, y al final, pues, siempre, la gente busca las cosas, más fácil, y muchos dirán, pero, para qué le sirva a Cristo Jesús, si, hay como que, lo que se lleva es palo venteado, les resumo dos cosas, usted se quiere ganar un Oscar, pues, hace una película, o un documental, se quiere ganar un Grammy, pues, haga una canción, cante, y puede ser nominado, a un Grammy, pero, en este caso, qué es lo que estamos buscando nosotros, la salvación, poder estar al lado de Cristo Jesús, ese, ese es el regalo, que quizás, muchos, no, asimilan, que hay que prepararnos, por lo menos, hay que, luchar, sin morir en el intento, yo, prepararía un libro, que muchas veces, lo he pensado hacer, en, treinta y cinco, y picote de años, en mi iglesia católica, cómo seguir a Cristo Jesús, y no morir en el intento, ya lo registré, quedó en YouTube, así que el que me lo quiera registrar, tengo testigos, cómo seguir a Cristo Jesús, y no morir en el intento, ¿por qué? porque se lleva mucho palo, mucho agarrote, infamias, calumnas, calumnias, trabas, lo uno, lo otro, latigazos, bueno, cantidad, y miles de cosas, pero también, hay que analizar, la parte importante, cuando nuestro Señor Jesucristo, ve, que por seguirlo a Él, y que por su culpa, les, nos están lanzando, piedras, como al árbol, que da frutos, así que anímese, y vamos a subirle volumen a la fe, vamos a disfrutar de esta canción, que lleva por título, yo tengo fe, esta canción dedicada, a mi querida Venezuela, tengamos fe, de que Venezuela, pronto, va a florecer, de que Venezuela, consagrada al Santísimo Sacramento del altar, va a recibir la bendición, del Santísimo, justamente, y todas las cosas, que nosotros anhelamos, se nos van a dar, yo tengo fe, que todo cambiará, Súbele volumen a tu fe, con René Silva, palabra, oración, y catequesis, es Radio Natividad, la emisora católica, del Táchira, 101.7, y 95.7, en la zona norte, bendiciones, para todas y todos ustedes, hermanas y hermanos, que se animan, que están siempre ahí, pendientes, de Radio Natividad, que, meditan, el Santo Rosario, al concluir, Súbele volumen a tu fe, viene, la meditación del Santo Rosario, luego, la Eucaristía, y, tenemos que animarnos, animarnos a seguir a Cristo Jesús, como nos quitamos un poco, de asperezas, de cosas, que a veces nos, nos apartan de Dios, un tema, que, que no quiero, dejarlo pasar en alto, por cierto, justo, cuando estamos terminando, las vacaciones escolares, ya, de la escuela, del colegio, en su mayoría, me preocupa ver, cómo, en todos los casos, el agradecimiento, por lograr, un objetivo, pasar a un año más, graduado de bachiller, especialmente, cuando los que se gradúan, de bachiller, se piensa, es en cervezadas, hay que hablarlo, con el idioma que es, pocos dicen, vamos a celebrar, una Eucaristía, pocos dicen, vamos a darle, gracias a Dios, si no, no, vamos a darle, gracias a la botella, y, preocupa ver, esas caravanas, que otra vez, se vuelven, a notar, en nuestra ciudad, como un adolescente, va sentado, en la ventana, del vehículo, unos son bajos, pero hay camionetas, altas, exponiendo su vida, y hasta, con una botella, en la mano, y no es de, de refresco, con un vaso, y no es de agua, siempre es, a lograr, la meta, para, 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 para cervezada, a veces, ve usted, tremenda caravana, 500 carros, y, ve usted, a la persona, que tal, es que, estoy contenta, estoy contento, porque es que, mi hija, se, 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 se gradó, ah, y de que se gradó, no, pasó pa' kinder, pasó el nivel, tal, pa' kinder, y uno dice, no, o sea, vivo en un mundo, medio, medio chifla, y buscándole malos al cuerpo, está bien, sí, hay que celebrar, la, los acuerdos, acontecimientos importantes, pero, hagámoslo, primero, dándole gracias a Dios, hagamos una cena, un almuerzo, un compartir con nuestra familia, y, de ese compartir, vamos a llevarle, una buena ración, a tanta gente, que está pasando hambre, hoy en día, pero resulta, que nosotros, no, es la parranda, el bonchinche, el reggaeton, el, el licor, las, cosas malas, tengo un recuerdo, muy triste, de una señora, que, que yo conocí, y el día, de la graduación, de bachiller, de su hija, iba en la ventana, de un vehículo, la niña, adolescente, se cayó, y se murió, a veces digo, pues nosotros, en la mayoría, de los casos, somos, eh, víctimas, de nuestro propio invento, y analice todo eso, a veces, hacemos las cosas, por hacerla, y no caemos en cuenta, yo espero, que al menos, hoy, uno, dos, o tres, digan verdad, o sea, vamos a compartirlo, vamos a hacer una reunión, en familia, vamos a darle, al que no tiene, en lugar de estar, complaciendo, a una empresa, llenándole los bolsillos, para nosotros, perjudicar, nuestras vidas, eso, la cerveza, debería acabarse, para siempre, para siempre, o sea, no hay un motivo, que, o sea, darle gracias, a la oscuridad, porque, logré una meta, hay que venir primero, a darle gracias a Dios, hay que hacerse un banquete, una comida, en lo que se pueda, hoy en día, toca en lo que se pueda, pero hágalo con amor, nos despedimos ya, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, de la administradora, Virgen María, de Jerusalén, gracias Virgencita, también, ella me ayuda, me inspira, y es patrocinante, oficial, de Súbele Volumen, a tu fe, al igual, que el Santísimo Sacramento, del Altar, el Sagrado Corazón, de Jesús, la Virgen, en todas sus advocaciones, el Espíritu Santo, el Arcángel San Miguel, San José, y San Francisco de Asís, los espero, en la próxima edición, de Súbele Volumen a tu fe, recuerden orar, oren también por nosotros, yo oro siempre, por todos ustedes, y quiero que ustedes, también haya, un poquitico al menos, Dios, bendice, ayuda, a Radio Natividad, y a todos, quienes formamos parte, de esta gran emisora católica, nos despedimos, que Dios nos bendiga, nos cuide, nos anime, ya dije, que está mi hermana Angie, en la parte técnica, y por aquí, quienes habló, René Silva, certificado 33819, bendiciones para todos, y recuerda, Súbele Volumen, a tu fe. Desde ya, nos preparamos, para un próximo programa, Dios los bendiga, con la protección, de Nuestra Señora, de la Consolación, Natividad, exterior, al servicio, del pueblo de Dios.